Realmente significativo. Nosotros hicimos la apertura, como todas las escuelas, el día 5 de marzo, pero lo hicimos en el salón de actos que nos habían cedido gentilmente la Escuela Francisca Yaques. Como es de público conocimiento, el Colegio del Centenario se está trasladando y nos estamos trasladando a cinco edificios. Ustedes saben que el turno tarde está funcionando en tres escuelas de la zona sur. Compartimos con escuelas primarias. Y el turno mañana, bueno, tenía dos espacios asignados. Esos espacios debían ser acondicionados porque, lógicamente, estaban planificados para oficinas. No eran lugares planificados para escuelas. Entonces, hicieron realmente su mejor esfuerzo. Bien, yo creo que estamos hoy aquí y no nos retrasamos más, que era lo que en realidad necesitábamos, que se prorrogara un poquito más para que nos pudiéramos acomodar, pudiéramos verificar si las cosas funcionaban. Bueno, nos vimos en la necesidad o obligación de empezar hoy por la inquietud de los papás. La verdad que ellos pensaban que los chicos iban a perder el año. En fin, recuerden que los docentes de nivel secundario somos docentes taxis, le digo yo, porque andamos de un lado para otro, hay docentes que tienen incompatibilidades, porque, lógicamente, al colocar un turno intermedio se generan incompatibilidades. Nosotros tenemos 300 docentes en la planta funcional. Gracias.